Y juntos podemos decir al rey de reyes, iglesias Y juntos podemos decir al rey de reyes, iglesias Y juntos podemos decir al rey de reyes, iglesias ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No te podré Porque todas las cosas son mías, mi vida también ¿Qué le daré? 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 Oh culpa no fui, oh culpa no fui No tenemos que darte papá, solo te podemos decir gracias Muchas gracias Jesús, por todas las cosas papá Si David, tu siervo, me puede nacer Y que mil tesoros llegó a tener Con tus rabios, dijo, rey de Dios El ruido suyo, le ofrece su amor Que le daré, que le daré, no tengo que Porque toda la cosa, con su actividad Solo al ser, mi corazón, puedo crecer No tengo que ser, mi corazón, puedo crecer No tengo que ser, mi corazón, puedo crecer Lo que sea, con su actividad Que le daré, que le daré, no tengo que ser Que le daré, que le daré, no tengo que ser